Música 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 ¡Salud! ¡Chicado! ¡Esta es Cielta de Tapia! ¡Salud! ¡ Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo vivir sin tu calor, porque sin tu amor solo estoy, solo estoy. Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo vivir sin tu calor, porque sin tu amor me muero de dolor. Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo vivir sin tu calor, porque sin tu amor mi corazón morirá.